Sí, señor. ¿Qué es eso? Esta es la alóndiga de granaditas. ¿La albóndiga de qué? No, mi muñeca. La alóndiga. La alóndiga de granaditas. Vengan, vamos a ver el mural. ¿Te gustó Guanajuato, mi amor chiquito? Sí, piririri. Es hora de regresar a México. ¿Dónde se acabó nuestra luna de miel? Adelante. Lo que me pidió, señor. Sí, gracias. Cecilia. Hoy casi tuve un... un enfrentamiento con Homero. ¿Cómo? Ustedes iban a salir juntos aquella noche que la invité a cenar fuera. Porque era para festejar el examen de Dulce María. Sin rodeos. Sinceramente, Cecilia. ¿Usted canceló su compromiso con Homero por salir conmigo? Bueno... Sí. ¿Por qué lo hizo? Para que me lo pregunte, si usted ya lo sabe. Homero, no sé. De USE. Ramero. Sí. Gracias por ver el video.